Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos con Gonzalo Herrera, historiador y teórico del punk. Estamos en Barcelona, él ha estado vinculado al Club Laiesken, que hemos grabado también con ellos estos días aquí en Barcelona, y queremos hablar con él de sus teorías y reflexiones sobre el punk y la posmodernidad. Porque son teorías y puntos de vista afines a los que mantenemos en el Aullido del Lobo. Es muy interesante lo que nos puedes tener que decir al respecto de la música punk. Porque tú dices que la música punk es la primera música de masas que asume el niguismo de la modernidad. Sí, sí, sí. Pero no lo supera. Evidentemente. Vale, pues cuéntanos, cuéntanos. Bueno, cuando uno mira un poco a grosso modo, de todo siempre a grosso modo, porque luego está siempre toda esa gente, ¿no? Que se sabe todos los grupos, todas las personas, todo, todo hasta el detallito, ¿no? Y te va a poder decir, no, ¿por qué esto tal? Y puede dar la puntilla. Pero así, a muy a grosso modo, si miramos cómo evoluciona la música, vamos a llamarla de masas, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, nos damos cuenta de que en las dos primeras décadas, ¿no? Los años 50, los años 60, lo que prima es aquello que un día contamos, que era esta idea de la edad de la inocencia, ¿no? Que comentábamos esta idea de que el progreso indefinido, de que siempre cada generación va a vivir mejor que la anterior, de que va a llegar eventualmente un momento en el que... El bienestar social universal. Exacto, el bienestar social universal y en el que a fin de cuentas todo el mundo viva, digamos, libremente, alegremente, despreocupadamente con sus condiciones materiales satisfechas. Y no solo satisfechas de los materiales básicas, ¿no? Sino también bienes de consumo, bienes de lujo, ¿no? Algo parecido a eso del fin de la historia de Fukuyama. Exacto, exacto. Es decir, al final, el fin de la historia de Fukuyama no deja de ser la consecuencia lógica del desarrollo de ese tipo de mentalidad cuando el enemigo, que para el mundo, digamos, demoliberal occidental, que había sido el comunismo, el mundo del este, se hunde, ¿no? Entonces, al final, pues, Fukuyama lo que quiere decir es que este es el mejor de los mundos posibles porque, al fin y al cabo, ese progreso histórico se está dando y a partir de ahí simplemente será ir imponiéndolo, ¿no?, tranquilamente. La música popular, la música, además, es mejor dicho, de esas décadas, lo refleja a la perfección, ¿no? Y si bien es cierto que los 50 eran mucho más despreocupadas, desenfadadas, se permitía el lujo, por así decirlo, de incluso atacar todos los convencionalismos sociales que habían, que aún predominaban, digamos, de ese mundo antiguo, no antiguo, pero ya... Es monónico, como digo. Es monónico, sí, pequeño burgués, etcétera, de, pues, de un tipo de familia tradicional, de un tipo de vida determinada, etcétera, etcétera, se permiten atacarlos porque considera que es una parte más de ese progreso que se está dando, ¿no? Y, progresivamente, hasta en los 60, pues, todo ese se traduce en una, digamos, tendencia más, si quiere, reformista, más de izquierdas, mucho más, o sea, ese ideal del progreso se radicaliza, si se quiere ver así, en unas tendencias que siguen siendo igual de materialistas, igual de... Pero desde la perspectiva, si quiere, marxista o socialmente de izquierdas, ya no sé, como se quiera llamar. Pero es que es cierto que el punk, que a finales de los 70, convive con una realidad, si quiere, histórica y socioeconómica que es muy diferente a la que esta gente había vivido, ¿no? Mientras que, vamos a llamar el bloque occidental, los años 50 y 60 han sido los del crecimiento milagroso, ¿no? Los años de los Golden Years, creo que son, en el Reino Unido, Italia también tiene su década maravillosa, no sé cómo la llaman exactamente, Francia igual, ¿no? Cuando llegamos a los 70, con la primera crisis del petróleo, toda esa ficción que se había estado construyendo durante 20 años, se hunde y desaparece. No desaparece completamente, ciertamente, porque, de hecho, seguimos viviendo en esa misma ficción, ¿no? Pero la verdad es que, digamos, se sacude, digamos, los cimientos de esa ficción se ven sacudidos. Y eso, combinado con esa generación que viene más socialmente, digamos, libre de las ataduras de ese viejo mundo decimonónico, yo creo que lleva a cabo, perdón, llega a un, sí, descubrimiento desde, o más que descubrimiento, una constatación del nihilismo, ¿no? De que, efectivamente, Dios ha muerto y que, pero esto se percibe de una forma mucho más mundana en cuanto, yo lo que percibo no es que quizá que Dios ha muerto, sino que yo no vaya a tener un futuro económico, que yo no vaya a tener un futuro político, que yo no vaya a tener un futuro social, que yo me vaya a ver convertido en un... Una persona de éxito, de fortaleza... Exacto, sino me voy a convertir en un marginal, no porque yo quiera convertirme en un marginal, sino porque el sistema económico y social y político y demás me va relegando cada vez más a una posición de, bueno, en la que no tengo salida. Y más cuando mi forma de pensar, para así decirlo, no encaja con, o creo que no encaja porque no tiene distancia, el materialismo todo encaja entre sí, con este sistema. Entonces, esta idea de no hay futuro no deja de ser sino una constatación de, de esa sacudida... De derrumbe previo. Exacto, de esa derrumbe. Yo te voy a hacer una... Porque tú entonces lo que nos estás diciendo es, previamente el mundo moderno sí que lleva a cabo la muerte de Dios, que dice Nietzsche, Dios ha muerto, ya nada es sagrado, ya nada es trascendente. Pues nos entregamos a la vida material de bienestar. Sí. Y tú lo que dices es que no solo muere Dios la trascendencia y lo sagrado, sino que incluso el proyecto de vida puramente donista y materialista también se sacude. Exacto. Y hay una generación, que sería la generación del punk, que asume eso como el dato radical de su vida. Exacto. Y de ahí salen las hipotéticas respuestas que pretenden dar, que de hecho no dan ninguna respuesta, sino que los caminos que toman respecto a esa realidad que constatan, que uno es el hundirse en ese nihilismo, que es pues las drogas, es el holismo que se quiere exacerbado, etcétera. Que se vive también, no de forma activa, pero sí que se vive como una ruptura, aunque sea pasiva, con todo ese pensamiento decimonónico que aún se inspiraba. Claro, exacto. Y luego está, digamos, la versión que llamamos reaccionaria, el camino reaccionario que toman y que es el que se puede decir que mayoritariamente hoy en día... Que no juzga. Sí, sí, y se ha mantenido, que es el de no asumir eso. Es el de decir, no, es cierto que estamos jodidos, pero en última instancia se puede salvar las cosas desde este mismo paradigma materialista en el que estamos insertados. Que son reformistas. Exacto. Es decir, ellos se consideran que son revolucionarios o que son políticos, pueden ser anarcopunks o... De clash. La banda de clash. De clash o los crash, que eran anarquistas que vivían en una comuna, una serie de grupos o crisis, que también eran comunistas muy, 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 muy de izquierdas, eran grupos que lo que pretendían o lo que consideraban era que ciertamente, o sea, estaba muy bien constatar que el viejo mundo estaba feneciendo o había perecido ya, pero que en última instancia no había que acabar con la modernidad sino reformarla. Es decir, que el liberarse, entre comillas, de esas cadenas decimonónicas, lo que servía era para crear ese mundo nuevo, pero que no se deja de mover en los nuevos parámetros de la modernidad, sino que los exacerba y se... es decir, utiliza sus cadenas para liberarse, pero no rompe con ellas. Bueno, aquí... Déjame te dar otra idea, para yo ir hilando un poco... Porque entonces tú lo que estás diciendo es, esa generación que asume el divismo como un dato radical, tiene como dos vías. Tú dices, el punk destructivo, destroy, no future, drogas, el reventón, ¿no? En España una banda como cicatriz, ¿verdad? A la mierda, ¿no? O Cangrena, por ejemplo, que eran de aquí, de Barcelona, y claro, esta gente era muy extrema. Muy extrema, es. Tenían canciones, o sea, que es decir, muy extremas para los parámetros de hoy en día. En los 70, pues supongo que sería, o no lo normal, pero sería algo que estaba ahí, ¿no? Es decir, tienen canciones en las que hacen cosas que a mí me parecen terribles, pero que, joder, tienes pensado desde la perspectiva actual, no es que ya sea terrible, es que eso sería inasumible dentro del punk como riéndose de las violaciones, por ejemplo. Para que te hagas una idea, que a mí me parece una cosa loquísima que yo ni me plantearía no tocarlo, pero ahí está. Pero en ese momento era esa vía, por decirlo así. Porque es una, un decir, es que, es que nos la suda todo, es que estamos, o sea, el concepto es de antítodo de Skorbuto, es que, es que. Vale, Skorbuto es una banda que definiría bien esa vía destructiva, Skorbuto. Yo creo que sí, por ejemplo, en un disco que se llama Los, de Becidas Chicos Acelerados. Sí, que sale los lances en la cortada. Exacto, este disco, eh, todas las letras son, van mucho contra esto, van mucho, en esta idea de decir, no hay futuro, pero solo, dice, dice, la canción del mío tiene que acabar, yo quiero una vida con más vigoros, es decir, frente al, al, al conformismo, frente a, a cualquier tipo de, de reformismo, ellos simplemente ímpetu, da igual, contra lo que sea, ¿no? Es como, de caer contra el muro. Claro, por eso dices, es una reacción, pero no, no es una respuesta. Claro, exacto. Es decir, asumo el milismo y respondo con el antítodo de Skorbuto. Exacto. Y la otra vía es la reformista, la que dice, bueno, tenemos ese milismo, pero no pasa nada. Esto hacía parte de la destrucción de la tradición y del progreso. Ahora lo que hay que hacer es reformar y hacer una sociedad más, mejor. Mejor, exacto. Socialista, marxista, anarquista. O de derechas también, ¿no? O de derechas también, ¿no? O de derechas. Que en su reacción a ese milismo, pues tendrían a políticas, si quieren, nacionalistas o lo que sea, pero que no dejan de ser reaccionarias, porque son incapaces de asumir el, el... La muerte de Dios. La muerte es el substrato, es el substrato último de nuestra realidad, que es el nihilismo, ¿no? Y con esto te quería decir antes, cuando has comentado de Nietzsche, en última instancia lo que hace Nietzsche es diagnosticar una situación. O sea, es decir, él no viene a decir, yo he matado a Dios o Dios está muerto porque yo lo digo, sino... Es una situación. Es una situación que socialmente no se percibe, es decir, no se... La sociedad no se da cuenta de que Dios ha muerto hasta mucho más tarde de Nietzsche. De hecho, no se da cuenta de que Dios ha muerto hasta esta segunda mitad del siglo XX. Sí, segunda mitad del siglo XX, sí. Entonces, es curioso como que incide este darse cuenta con este momento en el que el punk aparece, porque va muy de la mano, ¿no? Es decir, es normal que cuando la sociedad se empiece a dar cuenta de que Dios ha muerto, la música y la subcultura, llamémoslo como queramos, no voy a entrar aquí en tecnología, que me da igual, que propone, es una música y es una subcultura que nace de la deconstrucción de todo lo que ha sido ese mundo que vivía, por así decirlo, como dice Nietzsche también, alimentándose del cadáver divino, ¿no? Todavía, o sea, Dios ha muerto pero me lo sigo comiendo porque, total... La generación punk es la que dice, oye, que estamos comiendo un cadáver. Exacto. Dios ha muerto. No se da cuenta, yo creo, ni de... Quizás se se da cuenta de que se está comiendo un cadáver, pero no se da cuenta de lo que ellos mismos proponen, de lo que ellos mismos... Sí, lo que hay de fondo en su actitud. Exacto. Es esa consecuencia de la muerte de Dios. Pero también tú me decías el otro día, cuando estábamos hablando de esto, que ya sea la vía, entre comillas, escorbuto, la vía de los clas, no consiguen nada. No, efectivamente. Son más un síntoma de la asunción del milismo en el ámbito de la música de masas, que una verdadera superación o alternativa. Exacto. Porque el hombre moderno desde la modernidad, y asumiendo la modernidad... O sea, no asumiendo la modernidad como el sustrato de nuestra realidad, que es lo que yo considero, sino, es decir, considerando que es la última razón, ¿no? Es decir, el último, nuestro lugar de llegada también, no puedes romper con eso. Ni puedes romper, ni puedes proponer ninguna alternativa real a eso, y por lo tanto, pues como tú dices, ¿no? Se hunde ahí, o intenta luchar contra eso, pero es incapaz de instrumentalizarlo de forma operativa para romper con el milismo y actuar de manera auténticamente revolucionaria, que es actuar desde el espíritu, ¿no? Es decir, porque... Vale, ahí vas a un tema que me llamó la atención también el otro día, que me comentabas, que al final, no tu propuesta, no digo que sea tu propuesta, pero tú dices, la verdadera ruptura es espiritual, y tú dices que el punk a nivel espiritual sí tiene una cosa buena. Y es que en su actitud de asunción del milismo y de romper con todo, hay una posibilidad de descondicionamiento. Exacto. De liberación verdadera del sujeto de todo lo que le tiene alienado. Sí, exacto. Si entendemos el nidismo como el, digamos, de disolución de la realidad tal y como estaba formada, ¿no? Es decir, nosotros llevábamos un andamiaje, pongamos de 1500 años, que claro, que de repente se empieza a deconstruir, ¿no? Y entonces el punk lo que hace es asumir eso. Entonces, cuanto tú más rápido asumes eso, cuanto tú más te desconstruyes, más rápido te desconstruyes y te descondicionas, más rápido puedes actuar. Porque estás más descondicionado para actuar, ¿no? O sea, es de la misma forma que respecto a mil cosas, ¿no? Respecto a la relación con las personas, la relación con las parejas, la relación con la política. Para uno actuar realmente y no actuar simplemente siendo un, digamos, una marioneta de un sistema que tenemos implantado ya por defecto, ¿no? Como si fuese un sistema operativo, hay que descondicionarse. Entonces, para actuar de una manera realmente, yo creo, fecunda y realmente creativa en el mundo, no solo en cosas pequeñas, sino en general como motor vital, hay que descondicionarse. Yo creo que el punk, en cuanto a lo que propone es una ruptura con todos esos conformismos sociales, con esa, si se quiere llamar tradición, pero que había devenido ya hace siglos, si se quiere. El drone pequeño burgués. El drone pequeño burgués ayuda mucho porque rompe totalmente, ¿no? Porque lo que propones es ese destroy, ese no hay futuro, ese voy a romper constantemente, estéticamente, musicalmente, con el discurso, socialmente, con mi actuación, incluso el, o sea, yo no me drogo, ni bebo, ni nada de esto, pero quiero decir, que esta gente se drogase y bebiese y hiciese, es una ruptura total con una cosa que quizá ya pasaba, obviamente, ¿no? Pero el convertirlo en el centro, si se quiere, de la existencia, es yo lo que creo que rompe en última instancia. Todo ese, que esa ruptura, ese romper constantemente se convierta en el centro de la existencia, yo creo que es el paso para que quien pueda también, justo después de romper constantemente, crear constantemente, dar un siguiente paso y convirtirse en un auténtico revolucionario que es el... Ya no puedo evitar preguntarte, yo entiendo por lo que te conozco, que tú estás un poco en esa línea, estás un poco en esa línea de asumir ese punk en el sentido de su potencial descondicionador, y no puedo preguntarte, incluso en tu trayectoria personal, con Anarquía Vertical, que cantabas en Anarquía Vertical esta banda hardcore de Barcelona, trabajasteis esa línea, entiendo. Sí, o sea, toda la idea de la banda, incluso desde el primer momento, era un poco romper con ese mismo formalismo que en el punk como, si se llama escena, movimiento, subcultura, hoy en día sigue existiendo, ¿no? Es decir, esto es una cosa que también quería dejar claro, ¿no? El punk hoy en día como movimiento, subcultura, escena, llámeselo como se le quiera llamar, no tiene ningún potencial, yo creo, como escena, eh, digo, descondicionador. Pero sí que es cierto que la música, o lo que fue, o lo que tenía en esencia, sí que lo puede ir representando. Entonces con Anarquía Vertical nuestra idea era un poco volver a poner en el centro ese elemento controvertido de la ruptura total, ¿no? Porque lo que veíamos era eso, que quizá había, pues, mucho dogmatismo político, mucho dogmatismo de comportamiento social, si se quiere, ¿no? Pero no había nada, ni siquiera había debate en torno a ese dogmatismo, no había ningún tipo de discusión, ningún tipo de voluntad de romper con todo, que al final yo creo que era el punk, ¿no? Romper con todo, sea lo que sea ese todo. Entonces, bueno, progresivamente, respecto a esta primera perspectiva inicial, que era romper con todo, lo que en aquel momento veíamos que dominaba el punk que nos rodeaba, sí. Fue pasando al romper con todo, progresivamente yo fui asumiendo más este camino, si lo quieres llamar así, y de descondicionamiento también personal y en última instancia espiritual y de relacionarse con nosotros. Bueno, es que es ahí, a partir de ahí ya, el oído del lobo está totalmente en tu línea, tío. Bueno, pues no sé si quieres decir alguna cosa más. No, por mi parte, eso, decir que, bueno, que creo que es muy tentador, ¿no? Frente a la modernidad que hoy en día vemos tan claramente en proceso de construcción, ¿no? Pero que lo vemos, o sea, es como a la vez, vemos un despliegue total de las últimas cuestiones de la modernidad, pero no nos damos cuenta de que eso al final es un poco, marxista lo voy a decir, ¿no? Pero de esa forma que Marx pretendía que el capitalismo tiene en sí las últimas causas para su destrucción, yo estoy seguro de que la modernidad tiene en sí las últimas causas para su destrucción. Que llegue a una sociedad ultramoderna, o a una sociedad, es decir, que sea mucho más, que parte de la modernidad para ir a una modernidad extrema, o que sea posmoderna, en el sentido de que parta de la modernidad y la supere y rompa con ella, está en nuestra mano. Por lo tanto, no creo que se pueda obviar la modernidad, no creo que se pueda obviar el nihilismo, no creo que se pueda actuar de espaldas a ello y pretender que eso no existe y pretender dar la vuelta, por así decirlo, sino que hay que actuar dentro de eso y hacia adelante, ¿no? Como si estamos rodeados de nihilismo, empujando esas paredes que nos rodean hasta romperlas. Y yo creo que ahí el punto, y en general toda aquella cosa que podamos encontrar que rompa claramente con todas esas formalismos que aún quedan de la modernidad, del mundo pequeño burgués y de, si queremos decirlo, la degeneración que trae consigo, podemos aprovechar todo lo que hay ahí para romper con esos muros de la modernidad y el nihilismo extrema que nos rodean y superarlo. No para volver atrás, pero para superarlo. Muy bien, tío, pues subrayo y abrazo lo que has dicho, tío. Fuerza y honor. Yeah. Tío. Tío. Tío.